Si la ciudadanía tiene una u otra opción, tenemos que respetarla. Nos preocupa, repito, el hecho de que existan votantes golondrinos, como nunca antes se ha producido en otro proceso electoral. Hay cerca de mil golondrinos en Ollón. Ha habido golondrinos en Sayán, traídos cerca de otros mil más, traídos por el actual alcalde, que ha ganado, creo, este señor de Sayán. Ha habido golondrinos también en Puerto Supe. Y golondrinos también en Guaura, que han sido capturados en Guaura, han sido detenidos en Guaura, no es una afirmación en el aire. Entonces, pero a este hecho hay que añadir que del total de mesas que hay en Puerto Supe, faltan cuatro mesas. Y siendo la cosa con menos de diez votos la diferencia con nuestro candidato, a nosotros nos preocupa que esta situación anómala, no se esclarece como venido, en plan de conversar con el señor Revilla y el jefe, que nos ha atendido muy cordialmente, y al mediodía nos va a dar una respuesta sobre esta observación. Son cuatro actas que van a definir el futuro. Más aún hay una donde rompe el rango sospechosamente. Si las diferencias son diez, cinco, tres votos, un voto, hay una que me parece con el noventa y tantos votos, la lista de Diego Blas, que es de la K, y el nuestro con menos de veinte votos. Es decir, es imposible, de acuerdo a las proyecciones estadísticas, lo acabamos de consultar con un ingeniero estadístico acá en la misma OMP, que es personero de otra lista, es imposible que ese rango se dé, pues, salvo que sea una mesa, pese a las alturas y otra que en la zona urbana, ¿no? De la misma, dentro del mismo ámbito jurisdiccional local no ha ocurrido, han sido solamente dos colegios. Ese es un hecho. Sería la quinta mesa y el otro hecho de las cuatro, que sabemos que aún no se han escrutado, no sabemos el destino ni el paralelo de esas cuatro mesas, que van a definir totalmente el destino, el resultado final, ¿no? ¿En qué colegios han sido? En los dos colegios de puertos superhacidos, solamente dos colegios, no tengo exactamente el nombre, no sé si el nombre de los colegios han sido... ¿Con cuánto? Veinte, quinientos, veinticuatro y... Veinte, quinientos, veinticinco. Veinte, quinientos, veinticinco. ¿Con qué intención cree usted que podría estar pasando en este colegio? No, yo quiero, no quiero ser mal pensado, quiero creer hasta el momento de que ha sido una... un problema de índole administrativo, aún cuando sería muy serio, muy grave, porque son cuatro mesas, ¿no? Quiero seguir creyendo hasta el momento, no puedo hacer una formación en contrario hasta que no tenga una respuesta oficial. Vamos a estar a la expectativa, vamos a estar vigilantes del hecho. Pero casos como lo que ha ocurrido con estos golondrinos que dice usted en Ollón, por ejemplo, y lo que está pasando en Supe con esta... por el momento de desaparición de actas, ¿qué otros casos más? ¿Aquí en la provincia de Guauro ha podido percatarse de algún hecho irregular? No, 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 por lo menos que tengamos conocimiento, no ha habido mayores cosas, creo que la situación se ha desarrollado en paz. Simplemente la observación que hicimos anoche, ¿no? Si Patria Joven no ha ganado en el sur, ni un solo distrito del sur, no ha ganado en Guaral, que era su favorito y su posibilidad, no ha ganado en Guacho, que sexto o séptimo lugar, creo que el pueblo ha sancionado severamente a estos candidatos del toro, no ha ganado en Barranca, donde están los votos que dicen que lo colocan al señor Teo en segundo lugar. Aquí, lo que sí, aquí visoramos es una acción tramposa, malintencionada, de querer inducirnos a creer de que él está en el segundo lugar, hacer el tanganazo acá, vía actas, vía concertación de con no sabemos quién, y luego pasar a una segunda vuelta espuria, que sería en este caso, con el candidato, creo que, con Marino Llanos, creo que es el... No debería estar en destello, pero usted... No, es que no tiene por qué entrar. No reflejan los resultados. No, no, los resultados no reflejan, porque ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el sustento de los candidatos que tiene? Por ejemplo, Chuy tiene un candidato provincial que ha ganado, ¿no? Tienen algunos candidatos que están disputando el primer lugar en Cañete, en Guaral, ¿no? Entonces es explicable que esté disputando. Marino Llanos igual, ¿no? Tiene un candidato, Remy, que ha estado peleando con Beto Barba acá, un candidato en Barranca que increíblemente tuvo un levante de última hora y otro que también está peleando, creo, o estuvo peleando en Guaral. Entonces es explicable. Pero los otros que ha perdido estrepitosamente, ¿de dónde salieron los votos? ¿De dónde sale el porcentaje? ¿De dónde sale el porcentaje? Es inconcebible. Nosotros lo avizoramos eso. ¿Ustedes van a estar atentos, me imagino? Por supuesto, nosotros no podemos permitir que el proyecto político-delincuencial de Alvarado y Andrés Tello pueda pasar acá y burlarse de la voluntad popular. Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.